El de este del edredón, el coso, lo que pones al edredón Muchos zapatos, vivan los zapatos No hay vez que no salga de casa que no me pongo prendo zapatos Pero no pasa nada, no pasa nada Vivan los tacones, vivan los zapatos altos Dentro vídeo Hola, bienvenidos otra vez a mi canal Como podéis ver por el título, lo que os traigo hoy es un haul De las rebajas del otro día, del Black Friday Que algunas cosas sí que son compradas de rebajas, otras no Porque sale de tiendas y lo que está rebajado es guay Pero a veces hay cosas que no están rebajadas que también son guays Entonces, pues me lo compro igual Sí, está bien de precio, claramente, pero bueno Mix Max de todas las compras que hice Seguid viendo el vídeo si queréis ver todos los trastos nuevos que me he comprado Bueno Aunque no voy a ir por orden de lo que, o sea, de por dónde pasé Pero bueno, empezaremos de lo que tengo menos a lo que tengo más Bueno, no sé Fui a Zara Home Me gusta todo mucho y me lo llevaría todo Pero no se puede porque normalmente tira a ser caro Sobre todo las sábanas y toda esta cosa Y aproveché para llevarme media tienda Un poquito solo, más o menos Me compré esta funda nórdica Porque ahora solo duermo con edredón y ya está Que es como de rayitas así, rollo pastel guay Y luego a conjunto, que pegaba así un poquillo Me compré esta Que es la sábanas bajera Y esto que vendría a ser la funda del cojín Y como no encontré a conjunto Busqué estos tonos como rosa pastel Que quedaban bien con el rosa de la funda del edredón Pues eso También fui a Cacedonia Me enamoré de los calcetines de estos que llevan lazos detrás Porque muy a mi pesar Últimamente tengo como muchos zapatos planos No sé qué me pasa Pero me empiezan a gustar los zapatos planos Está bien para ir variando Porque si no voy a acabar con un juganete así de grande Pero eso Porque siempre llevo tacones, si no normal Pero bueno Lacitos estos detrás en el tobillo Porque Quedan cookies cuando llevas deportivas y tal Y ahora que empieza a hacer más frío Pues digo Me pongo calcetines largos Y si tienen un lazo Pues aún queda cookie Pero unos calcetines largos sin lazo Queda un poco Mal Me compré estos en negro Que valían No sé, ya os lo pondré Estos en negro Estos como en granate Que también me molaban mucho Que es un color que en invierno Pues lo llevo mucho Lo suelo llevar bastante Estos en gris Porque brillan Que el lazo ya es guay Pero con brillantes aún pues mola más Y luego Las medias de rejilla Porque cada vez que me las pongo Las rompo Y Estas sí que estaban rebajadas Cuatro euros rebajados Una cosa así Que también estaba bien Que son de rejilla Y tienen como purpurina Luego Aprovechando que me fui a Barcelona Unos días Me compré esta soldadera en H&M Que es un crop top Pero bueno Es cortita pero no muy corta Y me moló por el Por las letras holográficas O no sé cómo se llama en español Pero bueno Es como que según como le dé la luz Pues hace como arcoíris Y no sé Y porque es rosa Lásicamente Esta blusa en H&M también Que la vi como ochentera No sé por qué me moló Son como agombadas Entonces queda guay Porque Le da como el rollo a este ochentero Y además el estampado Es tope de circodélico Que me moló un montón Ahora Forever 21 Que también me pasté Un poquillo Estos pantalones Que son como De hecho ya tengo como dos iguales Bueno Iguales de la misma forma Porque son como de Como de algodón Elástico Es como llevar leggings Pero parece que llevas pantalones Y al estar estampado Pues Me mola Y da un rollo así hippie Setentero guay Y al final son Como acampanados Entonces Me mola para llevarlo Con botines altos Y tal Y da un rollo hippie guay Y es como arreglado Pero Como y Seguir llevando pijama O leggings Este vestido También en Forever 21 Seguimos Media manga Más o menos Y el estampado Me moló Porque no sé También un rollo hippie No sé por qué fui más por marrones Y queda bien Tanto para arreglar Como para ir de normal Y luego Estos leggings Me gustaron Porque tenían como Transparencias Aquí al lado de la cadera Como que hace Cruzado Y es como transparente Y son altitos Van como por el ombligo Que es guay Que estilizan más Y No podía salir Sin comprarme zapatos Y me compré Estas botas Que son súper súper altas De charol Estas son súper 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 guays Me gustaron un montón Estaba debatiéndome Entre como Tres o cuatro pares De zapatos diferentes Y Al final Solo me compré estas Y Luego me fui A Kiko Donde resulta Que para el Black Friday Cuando fui El sábado Resulta que para el Black Friday Hacían En toda la tienda Si comprabas tres productos Te daban tres gratis Es decir Es Si comprabas seis Tres los pagabas Y tres te salían gratis Y me llevé Como media tienda Get ready Porque va para largo Aquí está la Hiper mega gigante Bolsa Que tienen ahora Para navidades Me compré Brochas Porque Normalmente Me parecían caras Pero al hacer la promoción Esta dije Pues bueno Pues las pillo igual Me compré Esta Que es La 11 Que es para Contouring Y estas cosas Luego me compré Esta otra brocha Que es Una redonda Las brochas redondas Para Para la base Que Es el número 5 Las suelo usar mucho Porque mis bases Suelen ser Espesillas Y con estas va muy bien Porque en dos segundos La tengo por toda la cara Esta Que es una brocha Que se usa para Esparcir el corrector Y estas cosas Que es el número 2 Esta Que es la número 56 Que es para los ojos Que me gusta mucho Porque son las Las típicas Que son como Con mucho pelo Pero No muy espesas Que sirven mucho Para difuminar Y tal Este gel Que es para Limpiarse el maquillaje Es desmaquillante Básicamente Que me gusta mucho Porque es muy espeso Y cuando llevo mucho maquillaje Que yo que se he salido de fiesta Me tengo que limpiar la cara Que la llevo Llena de mierda O sea Voy a hablar bien Y claro Este va súper bien Y en nada Te lo quita Y hace un montón Que me lo compro Y me va siempre súper bien Me compré Esta Que es Si no es como un gel Que tapa poros Básicamente Que te lo pones Antes de ponerse todo el maquillaje Y Y te tapa como Los poros abiertos Y toda la historia Y luego Para ponerte la base Va mucho mejor Corrector Yo no sé qué es Este es corrector Que es el corrector Que uso yo de normal Normalmente uso el 5 El número 5 Corrector Líquido Lo veréis luego en el close up Este Que era un gel Que es como un rímel Pero realmente Es transparente Y queda súper duro Y va súper bien Para cuando te pintas las cejas Y luego Le quieres que te queden Siempre en el mismo sitio Para que no se despeinen Este gel va súper bien Porque te quedan ahí Tomuras ahí Puestas en el sitio Este Que es un stick Que se supone que es corrector Pero me lo compré En el número 8 Que es hiper mega oscuro Es creo que es el más oscuro Que tienen Para que lo veáis Que no sé si se verá ahora Pero es súper oscuro Para mi piel es muy oscuro En el close up lo veréis Pero me lo compré Para poder hacer Contour Directamente con el Con el stick Y no tener que usar Ni polvos Ni nada Y con este stick Es como súper fácil En la colección Como que tienen Cremas y tal Para la cara Tienen los productos Para el cuidado De los labios Y todas las historias Y vi que sacaron Un lip scrub Que es como exfoliante De labios Es como no Es exfoliante De labios Pero en forma De pintalabios O sea En forma de barra De labios Y la barra en sí Tiene como Los granitos Del exfoliante Y tal Y solo hace falta Que te pintases Los labios Y ya está Y sí Y te los exfolie Directamente Y luego Me compré Un volumizador Es como un gloss Transparente Normal Pero que te da Volumen a los labios Luego me compré Dos iluminadores Un iluminador Que lo veo Como más para el día a día Que no brilla tanto O para usar de día Y tal Que es más finito O sea Los pigmentos De brillante Son más finitos Y luego Este Que es de la colección De navidad De Arctic Holiday Que es como Con mucha más purpurina Y un poco holográfico Y mola un montón En plan Para salir de noche O un día Que te quieras Pues arreglar más Y tal Queda súper guay Y luego Los pintalabios Este Que es como De una colección Que sacaron De Asian Touch O no sé qué Que es como rojo Rojo pasión Para aplicarlo Parece que brilla Pero una vez Al cabo de un rato Se seca Y se vuelve mate Luego Otro lip gloss Que es el que llevo Ahora puesto Que tiene como Purpurina rosadas Y es como Rosita Que está bastante bien Es el número 5 Este A ver Este Que es también De la colección De navidad Que se llama Bueno La colección Arctic Holiday Que es como Un rojo Pero metalizado Que es muy muy bonito El packaging Es como así Plateado Y luego Así Que va tallado Como en diamante Y Este Que es El 110 De la edición Gosamer Que es como Ya una barra De labios Pero que brilla Un poco más Que Brilla un poco más Que en una barra De labios normal Es decir No es mate Y fritas ahí Y te sale Y es como No sé Parece como Más rollo Berenjena Más rollo Berenjena Granate Pero realmente Es más Rosada Ya lo veréis En el close up Bueno Hasta aquí Lo que me compré El otro día Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dadle like Si aún no estáis Suscritos al canal Suscribiros Espero subir vídeos Más a menudo Y veros por mi canal Hasta la próxima Ahora vendré Después